Sé que Londres es una ciudad con muchos lugares obligatorios por conocer, entre ellos el famoso Big Bang, que fue nuestra primera visita del día. A no más de 300 metros, encontramos la noria más alta de Europa, el London Eye. Solo verlo desde abajo es un espectáculo. Todo el camino que recorreríamos ese día era a pie, y un lugar estaba a la par de otro, sobre el río Támesis. De hecho, mientras uno camina, va recorriendo un parque con muchos árboles. Mientras caminas, te entretienes de todo lo que ves. El siguiente destino era el Museo de Arte Moderno Tate. El ingreso es gratuito, solo debes registrarte con un código QR y listo. Vale la pena visitarlo. Ya con el estómago pidiendo atención, caminamos hacia uno de los mercados más grandes y antiguos de Londres, el Ború Market. Visualmente es impresionante. Hay comida preparada, quesos, vinos, chocolates, helados, de todo lo que te puedas imaginar. La perfecta excusa para almorzar una exquisita comida. Siempre sobre el río Támesis, nos dirigimos hacia otro símbolo de esta ciudad, el Puente de la Torre, construido entre 1886 y 1894. Es continuamente confundido con el London Bridge, el cual está a casi un kilómetro de distancia. El sistema de transporte en Londres es maravilloso, en especial el metro, que funciona desde 1863. Es muy fácil de llegar de un punto a otro sin complicaciones. En esta ocasión, nos dirigimos a una de las calles más concurridas de Londres, Piccadilly Street. Esta ciudad, a pesar de tener concurrencia de personas y vehículos, es silenciosa. Asumo que es prohibido tocar la bocina o es parte de su cultura. Caminamos hasta encontrar el barrio chino y luego terminar el día encontrando muchos bares londinenses. Lo curioso de estos bares es que las personas disfrutan estar afuera bebiendo cerveza.